e muy buenas chicas que más cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo en este vamos a aprender algunos trucos que quizás no sabíamos y pues no habíamos enseñado anteriormente entonces pues vamos a ello y bueno chicos para el primer truco tenemos en la doble ráfaga con el rifle de batalla pues que es un truco bastante bastante viejo pues ya debe haber miles de explicaciones pero por si de pronto no habías visto esa explicación pues aquí te lo voy a explicar nuevamente vale entonces lo primero que tienes que hacer es dar dos veces el botón de disparar ya sea en teclado o en control pues a mí me parece que es más fácil el control entonces lo que tienes que hacer es dar doble doble es súper rápido es más no tienes ni que soltar el por decirlo así el botón no es que lo dejes levantar totalmente sino que hagas como un intermedio lo bajas lo dejas subir hasta la mitad y otra vez lo baja súper rápido a continuación de eso debes dar el botón de recargar en este caso del control sería x y posterior a eso seguirías con el doble cambio de armas que es darle dos veces al cambio de armas o sea en el control sería doble vez al a la y o a la y chicos si les soy sincero yo no suelo hacer esto en las partidas porque no sé no soy demasiado malo tengo que aprenderlo bien porque la verdad si es algo que necesita práctica o no sé y siento que daña los controles y bueno chicos el siguiente truco es el de recargar rápida lo que tenemos que hacer es que digamos gastamos ciertas balas recargamos y antes de que entre el cargador oprimimos rápidamente doble es el botón de cambiar de arma o sea y entonces recargamos y antes de que entre el cargador oprimimos rápido y eso lo que va a hacer la animación es que cambia de arma rápidamente y aún así nos recarga el arma y pues es más rápido que dejándola recargar normalmente bueno chicos el siguiente truco es el de cancelar el cachazo que es por si no quieres te arrepientes al instante de dar un cachazo para matar a los compañeros entonces presión hace el botón de cachazo y posterior a eso el de recarga fácilmente no 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 tiene ciencia ese sí es pero si no lo presiona rápido obviamente sí 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 va a contar el cachazo este truco es muy chévere es muy bueno es muy utilizado más que todo por los speedrunners algo así es llamado como el sport cancel lo que hacemos es atacar con la espada y presionamos posterior a eso x para no pues no machacar al enemigo sino simplemente empujarlo o salir volando como te voy a mostrarle posteriormente el siguiente truco es el de bx gatillo que es el de pegar cachazo y disparar simultáneamente lo cual hace pues no hace animación de recargar ni nada sino que pega el cachazo y posterior a eso el escopetazo rápidamente sólo que hay que tener en cuenta que siempre que tenemos que tener la recarga completa o es decir porque si tenemos ya hemos gastado algunas balas ya no va a servir el bx gatillo entonces recargamos totalmente impresionamos bx gatillo bx gatillo y a veces hay books de que salen seguidos pero casi no suele pasar aquí como veremos se le jugué a mi amigo porque después no pudo sacarlo entonces si era un bug o no sabemos porque si fue bastante raro bueno chicos el siguiente no es en sí un truco sólo que es algo bastante eficiente por ejemplo para pasarse del juego en legendario y es el tema de hacer el famoso combo noob que es el de cogerle la pistolita de plasma recargarla disparar quitarles el escudo y posterior a ese un disparo a la cabeza de magnum de rifle de batalla de carabina pues de armas que que podamos dar a la cabeza porque imposible con una guijoña el siguiente truco es con la carabina chicos el cual es horrible porque está muy chato está muy roto este arma ya que pues hay como viste por uno dispara normalmente y pues tiene que recargar cuando se le acaba la barrita de balas debajo del arma cierto pero lo que pasa con este truco es que si das bx gatillo 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 no necesitas recargar el arma es decir puedes gastarte las 72 balas del arma sin tener que recargar obviamente te vas a dañar el dedo ahí de tanto hacerle a eso pero si con bx gatillo 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 este arma no necesita ser recargado aquí ya mi dedo bien se casi sufre un paro cardíaco de tanto darle a eso pero pues todo sea por el truquito ch 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 chicos chicos y bueno chicos ese truquito que acabaron de ver ahí pues se hace disparando a los tanques que viste ahí arriba solo que debes disparar al tanque de la mitad ya que si disparas al de la izquierda pues muchas veces se te puede quedar el arma arriba entonces disparas al tanque de la mitad y puedes sacar este bonito truco ahora chicos vamos a ver algo que es muy importante y es cuando jugamos escopeta de espada en sí de qué sirve el escopetazo antes del espacio pues en realidad en el esbo es clásico cuando dispara vas antes del espacio te daba por decirlo así un poquito más de velocidad en cuanto a en cuanto a pegar el espacio más rápido pero pues aquí en 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 el halo 2 pues de pc si es un poquito más menos notable por así decirlo en si la escopeta en escopeta y espada sirve más que todo es cuando cuando hay mucha gente y pues tienes que voltear rápido y hacer un cambio rápido de arma pues ya que que el siguiente espacio se demora bastante entonces cambias de arma y cuando te vienen por el lado pues metes el escopetazo pero en si alcance y más velocidad puede que te dé un poquito pero no es bastante notorio entonces si no quieres utilizarla pues no es que tengas que hacerlo este truco es el truco kamikaze y te recomiendo que lo hagas cuando lleves 99 muertes de 100 y bueno chicos espero que les haya gustado mucho y que les haya servido déjenme saber de de alguna forma si les ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y y y